A ver, Matías, recordamos, en ese plantel de Ramón Díaz 3 a 0, estuviste en el banco, ¿no?, en esta cancha. Sí, sí, sí. Me acuerdo si estuve en el banco, me tocó quedar afuera, pero sí, me tocó estar. Alterné buenas y malas, vinimos con Olbo y perdimos también. Una cancha difícil. Se dio algo parecido, ¿no?, por la definición del último minuto, y qué victoria, ¿no?, porque lo venían planeándose 15 días. Sí, nosotros sabíamos que venía la bombonera, era importante para el club, era histórico, pero nosotros teníamos que pelear con las armas que tenemos. Nosotros ir a reganarnos adelante no nos convenía. Hicimos nuestro partido, tuvimos una cuota de fortuna, sobre todo el primer tiempo. Segundo tiempo creo que lo controlamos tranquilamente y tenemos jugadores arriba con mucha experiencia y desequilibrantes que pudieron definir el partido. ¿Y la última? ¿Y ahora por qué van? ¿Para qué está hasta el 2 y en este campeonato? Vamos para seguir sumando. Nos gusta vernos ahí arriba. La gente en Mar del Plata habrá disfrutado. Estamos contentos y, bueno, esperemos seguir así. Felicitaciones. Muchas gracias. Chau, chau.